La leyenda de la clínica 25 de Monterrey. Cuenta la leyenda que el hospital de Monterrey, Nuevo León, México, es el hogar de criaturas de ultratumba, ya que en él han tenido lugar muchas historias horribles, como enfermeras malditas, exorcismos y la propia muerte. El primer caso conocido fue el de una enfermera llamada Margarita cuyo marido la abandonó por pasar demasiado tiempo en el hospital, dejándola sola y con el corazón roto. Margarita estaba tan enfadada por la desgracia, que empezó a alterar la medicación de sus pacientes como represalia, provocando la muerte de muchos de ellos. Estas atrocidades solo se revelaron diez años más tarde, cuando un médico descubrió sus perversiones y Margarita no quiso ir a la cárcel por lo que se encerró en un almacén de drogas y tomó fármacos para morir. Aunque la enfermera ya no dañaba personalmente a los pacientes de la séptima planta, su espíritu vengativo seguía en nuestro mundo y continuaba haciendo sufrir a los que aborrecía. Por lo que seguían produciéndose muertes misteriosas hasta que una noche un paciente empezó a gritar de repente. Cuando un equipo de médicos y enfermeras entró en la habitación, encontró al fantasma de Margarita administrando medicamentos a un paciente que no paraba de suplicar ayuda. El rostro del fantasma estaba pálido como un esqueleto, su uniforme era muy viejo y la enfermera desapareció ante la multitud. Tras este suceso sobrenatural, la séptima planta se cerró durante un tiempo hasta que se confirmó que la enfermera malvada ya no era una molestia. Unos años más tarde llegó otro suceso terrible. Se dice que se realizó un exorcismo a una mujer en la décima planta, por lo que hay una energía increíblemente negativa en esta planta, que sigue cerrada, pero lo que sea que resida en esa planta abandonada sin duda nadie puede descubrirlo. Porque aunque no hay forma de entrar, los testigos dicen que el ascensor a veces se queda atascado sin razón aparente cuando pasa por la décima planta, y las puertas se abren emitiendo una invitación a ir a ese lugar. Una enfermera que había trabajado en el hospital durante la mayor parte de su vida aseguró que todas estas historias eran verdaderas, e incluso había otras más horribles, como una sobre una muerte en la que un grupo de tres personas que estaban a punto de morir. A uno de ellos se le apareció antes de que muriera, dijo la enfermera. Afirma que podía sentir a la parca cerca, y en un momento incluso se le apareció un esqueleto cuyo aspecto era el de un hombre elegante vestido de negro. Y al principio no supo que era una presencia sobrenatural hasta que se dio cuenta de que nadie más podía verlo. Así como hay leyendas de horror en el hospital, también hay leyendas de una presencia benévola, y muchos testigos afirman haber sido acompañados por un espíritu acariciador. El espíritu de una enfermera amable que ayudaba a los pacientes que la necesitaban. Se saben muchas historias sobre esa clínica. Si te gustó esta historia te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube.